El necesario amor Que me concedas un segundo de tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo de tu atención Hay algo que sepa añadido a nuestras vidas No es necesario que no digas Eso lo siento en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque hayas sido siempre Lo más sagrado que hay en mí